Mi nombre es José Canevaro, practico surf y tengo 53 años. Y desde que conocí esta pasión, nunca he dejado de practicarla y no pienso parar. Por eso este verano voy a estar contigo para que vivas la adrenalina de surfear las mejores olas. Te espero en el espacio Ensure Advance que tendremos en las playas de Concon, La Serena y Pucón. Con clases de surf, yoga y otras actividades, para que todos los mayores de 50 podamos mostrar nuestra fuerza y vitalidad. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien.